La-ra-ra-ra-ra 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 La-ra-ra-ra-ra-ra Este día sin sol es todo mío Golpea mi ventana, tanto frío Una vieja canción en mi guitarra Una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera Por las calles lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas Llega hasta a mí y me moja con su llovizna gris ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza En esta humilde mesa Anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de mis horas Y esta canción que llora Sobre mi ventana La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La-la-la, la-la-laoma, la-la-la-la, la-la, la-la-la-la